No llores, bien, oye. Es el oquito. No llores, bien, me voy a dar su helado. Me voy a dar su helado. Abuelo, abuelo. ¿Qué es eso? Sí, y hace cú, 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 pero está roto. ¿Lo puedes arreglar, por favor, abuelo? Vamos a llevarlo a mi cobertizo. Este es el cobertizo del abuelo donde repara las cosas. Voy a revisarlo por peligro. Abuelo, ahora sí ya lo descompusiste. Oh, tal vez tenga un libro de menores. Sí, aquí está. ¿Cómo funcionan los relojes? El abuelo reparó el reloj, cú, cú. ¡Uah! ¡Cú, chú, 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 chú! ¡Cú, chú, chú! ¡Cú, chú! ¿Qué es eso? Es mi vieja computadora. ¡Ah, yo no puedo reparar eso! ¡Funciona! Pero tengo una computadora nueva y pensé que te serviría esta. ¡Uah, no lo sé! Yo, en realidad, no la necesito. ¡Uah! ¡Una computadora! ¿Qué se puede hacer? Puedes escribir muchas cosas. ¡Mira, abuela! ¡Una computadora! ¿Qué se puede hacer? ¡Una computadora! ¡Una computadora! Creo que la podemos descobrir fuera. 娘 ¡Gracias! Tal vez sería bueno que tú te quedaras con ella, abuela. Hasta luego. ¡Adiós! ¿Podemos hacer algo en la computadora, abuela? Sí. Escribamos números y letras. Peppa y su familia están almorzando. Le di mi vieja computadora a los abuelos. Muy bien. Me pregunto si ya la saben usar. ¡Hola! ¡Habla Peppa! Ah, Peppa, tengo algunas dudas de cómo usar la computadora. ¡Es el abuelo! Parece que descompuso en la computadora. ¿Pasa algo con la computadora, abuelo? Está llena de huevos. ¿Huevos? Sí, la señora gallina ya lo pone más huevos. Ya se muevo. ¿Eso funcionó? Estoy muy... I'm broken I'm broken o la 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 qué